El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua Morales, dio a conocer en entrevista vía telefónica que han lanzado la campaña denominada Viaja, con la finalidad de promocionar los destinos del país, ya que tras la pandemia han resultado afectados. Bueno, aquí lo que estamos buscando es hacer conciencia en la comunidad turistera, de que pues tenemos que ayudar a nuestras empresas que hoy están en un proceso muy, pero muy, muy, muy precario. Toda la cadena de valor se encuentra muy golpeada por esta pandemia que ya duró más de ocho meses y que nos ha mantenido algunos trabajando con porcentajes del 10, 15% del flujo de efectivo y otras definitivamente han tenido que cerrar sus puertas. No necesariamente, cuando digo cerrar sus puertas, no necesariamente estoy diciendo que ya la empresa quebró. Muchos de los empresarios de México somos mini empresarios, que podemos cerrar las puertas, pero esperando el momento adecuado para volver a iniciar, porque en este momento, pues la oferta es limitada por las diferentes banderas que hay en el país. Detalló que México cuenta con 132 pueblos mágicos y más de 15 zonas de playas. Por ello, a través de esta campaña de promoción turística se quiere invitar a los viajeros nacionales a conocer los diferentes destinos, ya que los hoteles, agencias de viajes y demás establecimientos necesitan su ayuda para no cerrar sus puertas en esta crisis. Tenemos 132 pueblos mágicos, tenemos más de 15 centros turísticos bien establecidos de sol y playas, ciudades coloniales. Nos estamos invitando a conocer México. México es un país que en verdad es potencia mundial en turismo cultural y gastronómico y sin duda también es uno de los 10 países más importantes en turismo de naturaleza. Entonces, hacemos esta invitación a todos los ciudadanos de México a que viajemos dentro de México, ya que por razones lógicas viajar al extranjero ahorita no solamente está complicado, sino que además es peligroso. Se espera que en esta campaña participen todas las empresas para trabajar en conjunto en un solo objetivo, el cual es registrar una buena afluencia de turistas y de ocupación. Además, se quiere dar a conocer que los destinos de México son confiables y seguros en esta nueva normalidad. Bueno, esperemos que participen todos. Si te puedes dar cuenta, dentro del lado izquierdo y del lado derecho, todos aquellos que están participando están poniendo su logo. Mandamos el flyer con un espacio vacío para que cada tour operador, cada guía turista, cada hotel pueda poner su logotipo y haga sus campañas internas. Es decir, queremos que todos hagamos una campaña por México. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández.